Estamos hoy en el Aullido del Lobo con Antonio García Trevijano, un verdadero honor poder conversar con él de uno de los temas que quizás más preocupación genera a día de hoy entre los españoles, que es el tema de la cuestión catalana, el independentismo en Cataluña. Antonio, muchas gracias por recibirnos en tu casa para poder grabar esta conversación contigo y lo primero que te tengo que trasladar, la primera cuestión en la que te pido orientación, todo el día en la radio, en la televisión, el tema catalán, el derecho a decidir, que si es democrático o si no es democrático, que si el 155, que si somos un estado plurinacional, que si no lo somos. A veces parece imposible desenredar todo este laberinto y sin embargo, cuando escucho tus vídeos y tus grabaciones, todo este laberinto es que se disipa rápidamente y parece que las verdades del barquero que nadie quiere ver saltan a la vista. Entonces, somos todo oídos, cuéntanos un poco el tema catalán. En primer lugar, ¿es justo o no es justo o no es democrático o no es democrático eso que piden? ¿Qué está pasando acá? Es ridículo. Es ridículo directamente, ¿no? Hay dos, mejor dicho, durante el romanticismo, hace ciento y pico años, el nacionalismo alemán, Herber, Fichte, los filósofos... Sí, sí, el romanticismo alemán, sí. Pues, los filósofos defendieron la tesis subjetiva de nación, como si fuese algo dependiente de la voluntad de los nacionales. Pero eso no, la historia jamás lo confirmó. Las naciones son producto de muchas circunstancias y hay unas que han sido forjadas recientemente, pero el concepto de nación es un concepto que no depende de la voluntad. Es un concepto forjado por la historia. Es un proceso histórico... Larguísimo. Larguísimo. No es algo que decidas sobre la marcha. No, no se puede decidir. Ser una nación. No. Eso, para que algo sea... se pueda decidir algo, después diré qué significa eso. Pero para que pueda ser decidir sobre algo, ese algo tiene que ser una cuestión decidible. Si la cuestión en sí misma es indecidible, es ridículo hablar del derecho a decidir. Y en España se habla del derecho a decidir sobre Cataluña, la independencia, que es una cuestión indecidible. Pero no porque sea Cataluña, porque España también es indecidible si es nación o no es nación, o si son dos naciones o tres naciones. Eso no depende de la voluntad de los españoles. De tal forma que si Cataluña, separatista, una parte, la mitad de los catalanes, quieren separarse de España, que lo hagan. ¿Cómo? Mediante una guerra civil, no hay otra forma, que ganen una guerra civil y dentro de Cataluña será una guerra... Entre catalanes también. Civil, catalanes. Pero tendrán que hacer también guerra contra España. Porque es las guerras, los matrimonios, las herencias, en los tiempos donde se heredaban naciones y territorios y porciones, los que forman las naciones. Jamás se forma nación, salvo aquellas que se reconocen ellas. El derecho de autodeterminación no son decidibles por la voluntad. En el derecho de autodeterminación sí, pero el derecho de autodeterminación está limitado hoy a los pueblos que estaban colonizados. Que no incluye Cataluña. Y antes de la guerra mundial y antes de la guerra del 14, cuando se incluye el derecho de autodeterminación en la segunda internacional socialista, y lo introduce el presidente de Austria, Otto Bauer, marxista, lo introduce para aquellos países que tengan cinco condiciones. Y entre ellas, no voy a dar aquí una clase, pero ningún profesor de la universidad ni siquiera sabe esto de lo que estoy hablando. El marxismo no considera que España tenga una o dos, por ejemplo, una de las condiciones es que tenga una lengua distinta, esa no tiene Cataluña, que tenga una frontera con una nación más desarrollada que la española, eso también lo tiene Cataluña, porque los Pirineos, España está menos desarrollada que Francia. Y se acabó, porque no tiene ni la misma religión, ni tiene más desarrollo, que era otra de las cuartas. Cataluña hoy, en un tiempo, como el País Vasco, fueron regiones más desarrolladas. Hoy no, hoy están igual que Madrid, no son más. Así no las tienen. Los cinco condiciones no las tienen. Y eso era el marxismo, no quiere decir que el marxismo sea la Biblia, pero quiere decir que los únicos que contemplaban la posibilidad de que una nación pudiera autodeterminarse se llama marxismo. Y en esas condiciones del marxismo defendidas por otro Auer, Carlos Mal, Lenín, Stalin, etcétera, todos los demás, España nunca ha estado dentro de las naciones que el marxista pudiera considerar que tiene de autodeterminación. Y voy a poner un dato concreto que nadie dice. Carlos Marx, en un artículo publicado en Estados Unidos, en vida, claro, dice que todos los países, naciones, naciones, que lograron su unidad nacional y territorial, antes de la revolución francesa, no tienen derecho a la autodeterminación. Y dice, por ejemplo, ¿sabéis el primer país que nombra a Carlos Marx? España. Primero España, Portugal, Francia, Inglaterra, no tienen derecho de autodeterminación. Según la tesis marxista. Según la tesis marxista, que para mí tampoco es la importancia. Pero bueno, para aquellos que desde la izquierda morada abrazan esas ideas, exacto. Ni país racco ni nada. Claro, pero aquí tú has trasladado una idea que a mí me parece muy interesante, y es que has dicho, la nación subjetiva, que parece que se construye a voluntad, es una falacia. Mentira. La nación verdadera es objetiva. Es un objeto real. Es un objeto real del mundo que tienes que hacer cargo de él, pero que no decides sobre él. Lo crea la historia. Lo crea un proceso histórico de siglos. De siglos. Y España es una nación objetiva. Hombre, mira, lo dicen los que se dicen de izquierda, no, ni han leído ya a Carlos Mann. No sabe lo que es eso. No, no, no tiene pinta. Pero una cosa, España entonces es una nación objetiva, en este sentido, desde el punto de vista de las reclamaciones históricas que se hacen, de las reclamaciones, vamos a decir, identitarias que se hacen desde Cataluña, desde el secesionismo catalán, esas afirmaciones serían falaces. Son pergiversaciones de la historia de España y de Cataluña para afirmar un derecho subjetivo, que se debe de la nación a separarse, la nación catalán. Y ellos no saben, esos catalanes no saben que una nación la sostiene más la no voluntad, la no voluntad, la no voluntad de los muertos que la voluntad de los vivos. Cataluña es España porque los muertos españoles, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, todas las generaciones de los catalanes que están pidiendo hoy la autodeterminación, secesionistas, sus muertos, sus cadáveres, sus mujeres, están pidiendo la unidad española. Votan las cenizas. Esto me encanta esto que has dicho. Votan las cenizas en contra de los Oriol y compañía, y de los Puyol, y de todos los separatistas, los muertos. Me recuerda Chesterton, que él hablaba de que a veces la democracia olvidaba lo que llamaba Chesterton la democracia de los muertos, y es que existen los antepasados, existe la historia, y no puedes una generación en concreto tomar una decisión que afectaría todo un pasado anterior. Pero Chesterton, como es un humorista muy fino, muy bueno, un gran escritor, lo decía en el sentido irónico, porque no es la democracia, es el pasado, es la historia. Es la historia. Es la historia la que la construyen más, la reafirman, la consolidan más los cadáveres que los que van a votar. O sea, el que vota tiene... Está sujeto a lo que han dictado ya los cadáveres de sus padres, sus abuelos, sus propiedades... Tienen un deber para con los muertos, por decirlo así. Un condicionamiento, un... No es mi deber siquiera, es que no pueden. Es que no pueden. Es que son impotentes. Sin embargo, ellos lo que plantean es una tesis completamente voluntarista, desde el separatismo. Falsa. Una tesis voluntarista en la que dicen, por un lado que existe la Nación Catalana... Yo a esa tesis respondo, hacer la guerra y ganarla. Entonces, respeto el resultado. Hacer una guerra y ganarla. Respetar el resultado. Mientras tanto, soy unos payasos y unos delincuentes. Porque estáis desafiando abiertamente el Código Penal con gravísimos delitos, los más graves que puede haber, de sedición y rebelión, aprovechándose del complejo de inferioridad y culpabilidad que tienen los gobernantes españoles desde que murió Franco. Y ese complejo me interesa. ¿Por qué tenemos en España ese complejo de inferioridad? Y la izquierda, además, se ha entregado a él de una manera... Porque cuando murió Franco, triunfó el franquismo. Cuando murió Franco, triunfó el franquismo. Sí, sí. A ver, cómo explícanoslo un poco. Pues que... Fueron. El rey Juan Carlos, designado por Franco, en contra del conde de Barcelona, su padre. En contra. Porque soy yo, García Trevijano, yo el que le habla, quien escribe las cartas del conde de Barcelona a su hijo. Y a Franco prohibiendo a su hijo que acepte la monarquía. Y a Franco diciendo que desconoce que un dictador pueda nombrarnos. Y le hice yo esas cartas. Así que, si hablo de lo que yo conozco. Bueno, pues ya está. Es decir, primero, muere Franco y triunfa el franquismo. Triunfa Juan Carlos y triunfa Suárez, ministro de la franje. Cualquier cosa. Es decir, muere Franco y el poder lo constituye dos figuras. Suárez, el rey Juan Carlos, como pretexto da igual, y Suárez. Y con quién se alían con dos tipos, dos símbolos. Uno, Felipe González. ¿Quién es Felipe González? Nuevo socialismo en España. No, no, no. Ni nuevo ni nada. ¿Quién es Felipe González? Isidoro. ¿Y quién es Isidoro? Un protegido por Franco, por la policía franquista y por Carrero Blanco, que es quien le facilita los pasaportes para el Congreso de Sureste, donde lo eligen. Y yo he sido protagonista y se ha hecho que he vivido. Eso no es más. Nadie me lo ha contado. Estabas ahí. Estoy ahí. En primera fila. Era el coordinador, el jefe, el responsable de la Junta Democrática y de la Junta. Por tanto, de Felipe González. Segundo. Así que Felipe González es un protegido del franquismo, que quería que continuara lo que a él iba. No podía darle el apoyo a Franco, pero se lo daba a Suárez, que era ministro de la Francia. Segundo, Santiago Carrillo, que vive de los muertos de Atocha, aprovecha los muertos de unos partidos comunistas y lo legalizan. Y ese Santiago Carrillo hace el símbolo de España de hoy, hasta el punto. Hasta el punto, que en el primer congreso, en la primera reunión de las Cortes, Manuel Jiménez de Parca, presidente del antiguo Tribunal Constitucional. Alumnos míos, porque yo fui profesor de él en la Universidad de Granada. Ataca en las Cortes a Santiago Carrillo. ¿Sabéis quién sale diciendo esto qué es? Qué vergüenza, cómo atacar a Santiago Carrillo. Fraga. Luego, Fraga y Santiago Carrillo, por un lado. Y por otro lado, Suárez y Felipe González. Eso es hoy, la España de hoy. Ahí se gesta lo que es la España de hoy. Todo, franquismo. Y de ahí derivaría el complejo. De que nadie quiere parecer franquista cuando lo eran y lo son. Pero no quieren parecerlo. Ah, que quieren separarse. Hombre, claro, derecho de autoterapia. Ah, derecho a lo que queráis, derecho a decidir. Ah, y ya los más patriotas, como Rajoy y el gobierno, llegan al colmo de Izebrián y El País y la televisión y todos los periodistas españoles que se creen patriotas llegan al colmo de la desfachatez. Dicen, hombre, sí, si los catalanes, si se hacen un referéndum sobre la separación de Cataluña y votan todos los españoles, puesto que todos tenemos derecho a decidir, pues muy bien reconocidos, pues muy mal, señores, porque es una cuestión indecidible por la voluntad. Y Cataluña no puede separarse de España aunque un referéndum del 100% de los españoles dijera de acuerdo. Pues mentira, no pueden, es indecidible. Eso es una cosa antimetafísica. Eso es imposible. O sea, tú lo que planteas entonces es que directamente la sola idea de que una nación pueda decidir autodestruirse... Eso es ya una traición. La sola idea. La sola idea es un traición. Está destruyendo lo que es la conciencia del hecho nacional. No van a destruir España. España sigue siendo lo que era. El territorio es el mismo. Pero han destruido, no los catalanes, ¿no? El diario El País y la televisión del Estado y Fraga y Rajoy y Aznar han destruido la conciencia nacional de España. Siguen viendo el hecho nacional. No sé, está ahí, lo defiende. Cuando aplica... Pero lo siguen viendo como una cosa subjetiva al final. Como una cosa sobre la que al final se puede negociar, hablar... Que depende de la voluntad. Que depende de la voluntad. Esa idea de que la realidad depende de la voluntad es una idea maléfica. Si lo piensas bien, casi en términos teológicos, ¿no? Porque el principio de realidad es... Esto es la realidad y vivo a través de esta realidad y sobre esta realidad. No la modifico en la vida de alguno. Ese es el principio del nacimiento del arte literario. La novela es eso que dice. No la realidad, pero la ficción del novelista. Y se da la paradoja que los grandes genios de la literatura explican mejor la historia que los historiadores. Porque el historiador no conoce las causas. Conoce los efectos de la historia, los fenómenos. Pero no sabe quién produce esos fenómenos. El novelista sí. Porque el novelista tiene que construir en cada novela un mundo. Y en ese mundo tiene que... El novelista crea y sabe. Y tiene que inspirarse en la realidad. Porque todo lo que es la literatura no venga de una inspiración en la realidad es falso y aburrido. Oye, pero... Claro, la tesis que tú estás poniendo sobre la mesa yo entiendo que soliviantará a los separatistas, a todo el mundo. Por eso lo que tú estás diciendo es que España es una realidad objetiva. Y no te preocupes. Con la cual tenemos que apechugar. Nada más. Igual que este sillón está aquí y no podemos pensar otra cosa en este sillón. Está aquí. Nada más. Y lo demás es saltarnos a la torera la verdad de las cosas. Y por esa razón, en televisión pueden ir comunistas, trotistas, separatistas, terroristas, arrepentidos o no. Pero trevijanos, no. Prohibido, trevijano. Soy más peligroso que Santiago Carrillo que tal trevijo. Bueno, aquí estamos encantados de hablar con usted. Entonces, por seguir abundando en esta línea y ahora hablamos del 155 que quería hablar también del 155. Sí, puede ser otro. Abundando en esta línea. ¿Cuáles serían las bases históricas, antropológicas, no sé cómo decirlo, de esa España objetiva que nos viene dada, que tiene que ver con nuestros muertos y a la cual, de algún modo, no podemos sustraernos simplemente porque nos dé la gana? ¿Dónde están las raíces de todo ese proceso? ¿Es muy profuso? No, no, no. Es muy fácil de decirlo sintéticamente. No hay ninguna verdad que no se pueda decir en un minuto. Ni tampoco una verdad que tenga que ser desarrollada en siglos de explicaciones. No termina nunca la explicación de que por qué existe la realidad. no es bueno. Hegel tiene en su pensamiento algo impresionante pero que la gente no lo sabe no lo sigue. Que la realidad por el solo hecho de existir se respeta. Aunque sea una monstruosidad. Stalin, Hitler, mientras fueron realidad se respetaban de sus países. No por miedo, por miedo una proporción muy pequeña de la población. La inmensa mayoría de la población respeta la realidad. Sea la que sea. Entonces eso es horrible. Porque claro, no hay no hay explicación ninguna que pueda decir por qué razón respetamos la realidad. Y yo no. ¿Por qué realidad? Nada más. No tiene justificación. No tiene base moral ninguna la realidad. Se impone porque es la realidad. Pero en el caso de la historia de España la realidad que imponen los hechos no las obras ni literarias ni históricas ni historias los hechos. Pues aquello que imponen los hechos si se une Navarra con Aragón o con Castilla o tal los hechos y se hacen o por guerras civiles o por reconquista o un tercero como fueron los moros en España. Se respeta esa realidad nacional existe porque son millones y millones bueno todas las naciones del mundo y España la primera tiene una constitución que no está escrita se llama constitución material y esa constitución material la forman los billones de relaciones personales que han anulado en siglos de existencia un habitante y eso se llama constitución material ejemplo Inglaterra no tiene ninguna constitución escrita segundo ejemplo que con los siglos será Israel tampoco tiene ninguna condición escrita pero dentro de mil años se creerá Israel será una realidad que... Claro esto viene con un tema que hablábamos antes de empezar a grabar que tú decías que la constitución afirma la unidad indisoluble de España y esta unidad se afirma no porque lo diga la constitución sino que la constitución lo dice porque existe previamente exactamente esa es la verdad o sea el artículo 2 de la constitución es un artículo que retrata la realidad no la construye pero es ridículo decirlo si dice España se constituye como una unidad mentira y la república segunda la española nuestra república el primer artículo dice España se constituye como una república de trabajadores otra mentira si es que todo es mentira pero como una república trabajadora entonces los ricos no forman parte de la república pues ya está iniciando desde el primer día la guerra contra la república de los ricos de los derechos la culpa la constitución la constitución la constitución española entonces actual tú entenderías eso no es una constitución eso es una copia muy mala de las constituciones europeas que tampoco son constituciones esto tampoco nadie te lo va a decir en España no hay ninguna constitución escrita en Europa es constitución ni una primero no hablemos de España hablemos de bueno es constitución la de De Gaulle sí esa es constitución pero los demás ninguna por dos cuestiones la primera porque quien hace esas constituciones son fuerzas extranjeras en Europa todas las constituciones que hay son hechas por las fuerzas de ocupación militar de Estados Unidos en Europa Eisenhower y Marshall se instalan en un cuartel general en París y desde allí se hacen todas las constituciones de Europa donde ha vencido en la parte occidental Estados Unidos y en la parte oriental forman parte de Stalin y son y es la Unión Soviética la que conforma aquellas constituciones que luego caen pero ni una sola es democrática porque para que una constitución sea democrática tiene que cumplir un primer requisito que sea una constitución después podrá ser democrática pero primero tiene que ser una constitución ¿qué dice la declaración de los derechos del ciudadano durante la de la revolución francesa artículo 16 ¿qué dice? el punto 9 dice solo hay constitución allí donde haya separación de poderes si no no se puede ser no se llama constitución ¿hay separación de poderes en Europa? no en Francia sí y por eso digo que en Francia lo salvo por el golpe de estado de Legón ¿hay separación de poderes en España? ridículo decirlo nada más reírse tomarle el pelo en España hay la misma exactamente la misma separación de poderes hoy que la que había con Franco en plena periodo de la dictadura cuando más fuerte era lo digo explico yo no digo nada que no pueda demostrar decía Franco España era su régimen decía unidad de poder pluralidad de funciones palabras literarias unidad de poder legislativo ejecutivo judicial un solo poder y pluralidad de funciones España hoy hoy España unidad de poder pluralidad de funciones literalmente igual igual que Franco ¿cómo que no? ¿qué estoy diciendo? lo que me estáis oyendo es que no tenía en la cara ese planteamiento llevaría un poco a dar entre comillas la razón a esos separatistas que dicen nos queremos ir de España porque es un régimen franquista y queremos construir una nueva que digan que el régimen franquista pues es verdad pero no porque Franco haya dictado esto esto lo ha dictado Europa y lo ha dictado Kissinger y lo ha dictado Estados Unidos y han hecho unidad de poder y pluralidad de funciones lo mismo que Franco pero ellos no lo han hecho para imitar a Franco porque toda Europa ha sido reconstruida por la victoria de Estados Unidos ha sido toda Europa reconstruida a partir del año 46 con constituciones donde rige el principio de unidad de poder pluralidad de funciones salvo Francia por el golpe de estado que dio de gol que dio de así de sencillo y por retomar el tema catalán lo decís bueno y si queréis el ejemplo decirme en España acaso hay separación entre el poder legislativo y el ejecutivo pero como pero ese es mucho más grave que con Franco con Franco el poder ejecutivo lo tenía él y el poder ejecutivo sus ministros designaban a los procuradores en corte lo tal en legislativo y había separación aquí no aquí es más grave todavía ahora eso mismo pero exagerado ¿qué hace? aquí nadie se olvida de lo dicho nadie se recuerda que todos los partidos que hay en España son estatales ¿qué quiere decir esto? porque no nacen de la sociedad son partidos del Estado ¿por quién están pagados esos partidos? por el Estado ¿cómo por el Estado? por los contribuyentes todos sí un Emilio Botín banquero suponiendo que pagara impuestos tiene que pagar al Partido Comunista ¿por qué? porque tienen que estar financiados por los contribuyentes todos los partidos y todos tienen categoría estatal ¿qué quiere decir? no solo que están pagados por el Estado íntegramente Podemos nace y está naciendo en el mismo acto que tiene un voto consagrado en un Parlamento Europeo o en España desde ese movimiento es partido estatal con la misma condición que el partido nazi o que el partido comunista en China o en Rusia partidos estatales con Franco vía uno unificado Francia y RGT Franco lo unifica hoy todo todo partido hoy que obtenga un solo escaño pasa a ser automáticamente partido estatal ¿qué significa eso? pues que ese partido representa los intereses del Estado no los de la Nación por eso se comprende el escándalo de Cataluña que ¿por qué? ¿por qué? Rajoy o Aznar no han perseguido los delitos gravísimos de sedición que delante de los ojos de todos los españoles se cometen y se cometían todos los días por las televisiones por la prensa anunciando la separación de Cataluña delitos de sedición soy jurista sé lo que estoy diciendo ¿por qué? pues porque son partidos del Estado ¿por qué? Cataluña lo que piden hoy pedían es embajada impuestos porque no piden acción es mentira la propaganda que hay del nacionalismo es falsa Mussolini no fue nacionalista cuidado que hay un engaño de toda la historia mundial para hacer creer que son defectos del nacionalismo y no es verdad todo lo que se achaca al nacionalismo son defectos del estatalismo Cataluña son separatistas ¿verdad? ¿qué pedían ellos? estructura del Estado embajada impuestos cobran los impuestos todo estructura del Estado todo porque eso es verdaderamente los Estados separatistas esos son no son naciones ellos no les importa porque ni saben lo que les interesa quieren poder poder y poder y para eso el Estado televisiones estatales prensa estatal todo subvencionado pagado por el Estado ese escándalo es el que en España no hay un solo profesor de historia o de derecho cultural que lo explica ni uno iba a decir has señalado lo de los delitos de sedición y esto viene a cuenta un poco de lo del 155 que tú dices que no había que haberlo aplicado en la medida en que el propio código penal ya podía haber resuelto esto desde el principio digo más que eso el 155 ha sido un golpe de Estado pero de verdad pero de verdad no son palabras no es que yo diga yo tengo una antipatía y una enemistad y una decisión de mi inteligencia y de mi voluntad radicalmente la más distante que puede haber el separatismo ellos dicen que hay un golpe de Estado y no saben por qué lo dicen yo sí sé por qué lo digo el golpe de Estado como por ejemplo en Francia durante la República Segunda Fronteza la del año 48 pues se celebró un referéndum que ganó Napoleón III y se convirtió en imperio y el golpe y eso se hizo mediante un golpe de Estado que fue muy sencillo el ministro el cuñado el conde Morny cuñado de Napoleón que era sobrino de Napoleón por la parte de Luis Felipe de Luis Napoleón se fue a casa del ministro del interior a cenar con él porque era una persona y allí cogió una pistola tú de aquí no te mueves y de donde se hizo deteniendo con una pistola se dio el golpe de Estado que convirtió a Napoleón que era presidente de la República lo convierte en emperador y para eso ya es un golpe de Estado esto ha pasado aquí igual aquí ha dado un golpe de Estado Rajoy porque no ha aplicado el 155 eso es mentira ha aplicado ha nombrado un tal artículo 155 para emplear la policía nacional la fuerza armada todo emplearla eso está si es ese a ver pues ha dado un golpe de Estado con el pretexto del 155 pero un niño de 10 años en el colegio le dice estén léeme el artículo 155 y te dice lo lee y que tiene que ver eso con lo que ha hecho Rajoy cero es que el artículo 55 no autoriza ni una coma de lo que ha pasado en Cataluña el 155 es mentira pero como a vosotros os culpo a ti también pero es que porque no habéis leído el 155 es que soy atrasado mental toda la prensa todo lo que pasa aquí un poco porque nos quedamos recordados con todo esto yo te lo había dicho tiene dos parágrafos primer parágrafo al cumplimiento forzoso de lo que voluntariamente no hacen no quieren hacer obligar a Puigdemont a que cumpla forzosamente lo que no quiere obligar a Puigdemont no a que haga nada Rajoy ni que poner a otro en su lugar nada eso que dice obligar literalmente cumplimiento por forzos al que no cumple segundo tema dice para el cumplimiento de la medida anterior dice literalmente no se demoria no dice el gobierno podrá autorizar a cualquier para que cumpla podrá autorizar a cualquier autoridad de toda la autonomía punto sacarlo ¿cómo? Puigdemont autorizar ¿qué es esto? autorizar a cualquier autoridad ¿pero cómo? es decir como es toda la autonomía quiere decir que hay que el segundo párrafo dice autorizar a Puigdemont para que cumpla lo que Puigdemont no quiere cumplir lo autorizo cumple no dice mal palabra de amor desafío si digo si es que no hay en el mundo nadie que pueda decirme el engaño en el que está toda la universidad toda la prensa todas las televisiones y es que ¿crees que no se ha leído nadie como vosotros? no hombre toda la gente que sabe lo ha leído y se está harto de reír y dice aquí venga vamos a la fuerza Estado de Derecho ¿pero qué es eso? ¿qué es lo que habría que haber hecho directamente con el Código Penal? nada más con el Código Penal delito de 6 días hace 10 años hace 10 años hace 10, 15 antes de que empezaron no hubiera llegado jamás a esto sencillo con haber detenido el primero a Puyol a Puyol el primero ya estaba ni hacía falta nada o sea que en parte veo que si sintetizo un poco su tesis muy breve muy sintéticamente dice uno España es una nación objetiva esto no se entra en discusión y ustedes están cometiendo un delito de sedición empezaron a hacerlo 10 o 15 años si en ese momento les paramos los pies y metemos en la cárcel esto se acabó tres personas exacto se acabó y no hubiera el daño económico y el daño que está haciendo el social internacional todo eso se viene y ya para terminar y ya teniendo el lío que tenemos liado teniendo las elecciones la semana que viene porque esta conversación se graba a una semana de que sean las elecciones que vamos a hacer o que plantea usted ya para salir de este laberinto si pues desgraciadamente yo fundé un movimiento que se llama Movimiento de Ciudadanos por la República Constitucional desgraciadamente no lleva 2.000 cerca 2.000 afiliados si en vez de 2.000 tuviera 200.000 ese movimiento acaba con toda esta mentira falsificamente pero ¿qué voy a hacer? No, pero no digo qué va a hacer usted sino porque yo claro si yo tuviera 200.000 pero digo sabiendo la situación que es y que no se va a poder hacer así cualquier cosa ¿qué creen que va a pasar? Ah, un análisis de qué es lo que yo creo que convendría yo creo que el resultado de las elecciones catalanas va a ser tan oscuro como pasó tan impreciso tan impreciso tan poco claro difícil otra vez van a ser como las elecciones no catalanas como las que permitieron a Podemos y Sánchez aparecer en la comedia de la televisión designándose uno a otro presidente así que no va a haber mayoría absoluta no va a haber pero tampoco va a haber posibilidad ninguna de formar gobierno entonces habrá otras elecciones o nada igual que pasó con Rejois y la Anderio yo tuve que hacer dos veces nada y tengo más satisfacciones personales por lo que está pasando en Venezuela que en España porque yo tengo también la organización MIE está en Venezuela y allí he llevado toda la doctrina de los abstencionarios que son los que no votan sabiendo por qué no votan no por indiferencia el abstencionista es el que se abstiene nada más el abstencionario el que sabe que se abstiene hoy para poder votar mañana porque hoy no hay libertad y es ridículo participar aquí porque están tomándote el pelo y tú participas eres responsable de lo que pasa en cambio deja de participar y que esto es una farsa y entonces mañana podrá votar con otra constitución es un poco también la carta que pone sobre la mesa y hemos triunfado completamente hasta el punto que el gobierno de Maduro está culpando en Venezuela y todos los periódicos grandes a los abstencionarios es decir a mi movimiento de que ¿saben lo que ha votado? el 9% ha sido lo que ha votado en las elecciones de antes de ayer en Venezuela el 9% y sigue sin embargo apoyado ¿por quién? por Zapatero que va allí a apoyar al acuerdo para que no caiga Maduro que le apoye la oposición eso lo mismo que aquí igual que España en España se aboga por esa actitud abstencionaria totalmente que no vote nadie nada ¿para qué? yo no soy tonto quiero decir no soy iluso si no se vota nadie por eso no cae el gobierno es tan corrupto el gobierno es tan sinvergüenza es tan tan absoluto de faltos de principios morales este y todos los partidos sin ese tío incluidos Ciudadanos que si no se vota no van a dimitir el gobierno eso ya se sabe pero le quitamos la legitimidad y lo dejamos de estudo como una mulebra cuando cambia de camisa los invertebrados como no tienen estructura cuando cambian de camisa a un insecto les pica y los mata pues eso es lo que quiero hacer con lo que yo propongo son insectos que como cambian de camisa de Franco ahora y estarán dispuestos a eso hay que deslegitimarlo y que no dimitan si eso no pero sin legitimidad con legalidad sola no pueden gobernar y una avispa les pica y los mata y la avispa la puede ser quien pues como se llama esta chica maestra la tonta inocente esta que se pone se quita un vestido y aparece con sostén eso que es ridículo que no tiene importancia ninguna si sucede bajo un gobierno o una universidad que tiene pues un 10% de los votos nada más cae el gobierno por esa cosa ridícula porque conozco la historia y sé como cae el gobierno vaya pues me voy a quedar casi con esta última reflexión que me ha dejado impresionado la de el abstencionismo y como un invertebrado que le pique la avispa y así se derrumba por eso pedimos la abstención consciente abstencionario para anular a todos los que cambian de camisa bueno pues muchas gracias Antonio muchísimas gracias por recibirnos en tu casa muchas gracias un placer muy bien